Termina el encuentro en la Canaleja con victoria para el Tribal Valderas. Hoy hablamos con Miguel Ángel, el autor de este único tanto aquí hoy en el feudo del Tribal. El segundo partido y segunda victoria. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, un poco sensaciones buenas al comenzar el juego, mucha intensidad y mucha sensación buena con valor. Lo que pasa es que al meter el gol como que se nos ha puesto un poquito más difícil y no nos hemos hecho con los poseedores de la pelota. Pero yo creo que bien competido, hay partidos que hay que sufrir, esto es tercera y hay que sacar las victorias. Así que también son importantes. En cualquier caso efectivamente son tres puntos para el equipo, pero no sé si tenéis la sensación de que el resultado podría haber sido más abultado. Porque ahí se habrán anotado algún gol más allá de ese penalti. Sí, hemos tenido ocasiones muy claras yo creo de gol para por lo menos ir un poquito más tranquilos y a ellos no creer más en el partido. Pero bueno, no han entrado, se generan, que es lo importante. Entonces bueno, hemos sufrido con un resultado corto, pero contesto por la victoria. Este es el puntito que le falta al Tribal, el acabar los partidos sin sufrir. Veíamos ahí una última ocasión muy peligrosa del Moscadó que ha dejado en silencio a la grada. Sí, eso es. Al fallar esas ocasiones tan claras, pues ellos en un balón parado o alguna jugada clara de gol te pueden empatar y te quedas con la sensación de que es un empate, pero con el dominio y yo creo que control del partido. De momento aún así buenas sensaciones en el vestuario. ¿Qué objetivos os habéis planteado o es algo que no pensáis por el momento? Pues nada, lo que hablaba la semana pasada también con algún compañero vuestro es ir partido a partido porque el domingo, cada domingo es una oportunidad y darle esa intensidad que le estamos dando, que creo que estamos compitiendo bien. Y con balón, intentar hacerlo lo mejor posible y lo que nunca he hablado antes, las que generemos e intentar meterlas. Y a la última, además ahora toca jornada intersemana del día 15, os enfrentáis uno de los huesos duros de la categoría, el Atlético B. ¿Cómo vais a preparar este encuentro? Pues con el respeto máximo posible que se merece ese club, pero otros tres puntos más, con nuestro ADN, nuestra intensidad y con balón igual a ganar y con respeto sobre todo. Bueno, pues estas son las palabras de Miguel Ángel enhorabona por la victoria. Vale, muchas gracias.